En dos hechos distintos, durante este domingo se reportaron las caídas de dos automóviles al río Santa Catarina. El primero se dio a la altura del puente Guadalupe alrededor de las 8 de la mañana, donde una mujer de 54 años que circulaba por los carriles express perdió el control de su unidad cayendo al río. Posteriormente fue trasladada a un hospital para su valoración. Poco más de una hora después, casi en el mismo punto, se dio otro incidente similar, donde un joven de 20 años cayó al río, pero al salir de su unidad no presentaba heridas de gravedad. Al sitio llegaron Protección Civil y Cruz Roja para brindar los auxilios pertinentes. Afortunadamente no hubo situaciones que lamentar.